Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en el día de hoy, queridos niños, como siempre Tenemos los temas que nos reúnen, como siempre, para nuestra catequesis Querida Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús Muy bien, ¿Quién es Jesús? Su identidad Vamos a aprender, queridos niños, ¿Quién es Jesús? Vamos a procurar a conocer bien la identidad de Jesús Y para eso nosotros entonces vamos a ir escuchando muy bien Lo que nos dicen nuestras compañeritas con la lectura desde la Biblia Porque toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento nos va hablando de Jesús Todo nos lleva hacia Jesús Jesús como el centro de nuestra vida Y para eso tenemos que conocerle a Jesús Si Jesús es el más importante, entonces tenemos que conocer ¿Quién es este personaje tan importante para nosotros? Vamos a escuchar entonces ahora a nuestras compañeritas con la palabra de Dios Escuchemos atentamente quién es Jesús en la Biblia Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús les habló de nuevo diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no caminará en tinieblas Sino que tendrá luz y vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Es lo que hemos visto entonces Es lo que hemos oído Lo que hemos sentido Todo esto de Jesús de Nazaret Jesús que estuvo en medio de nosotros Jesús que se encarnó, que vino, que se hizo parte de nuestra vida Queridos chicos Y ahora que está en medio de nosotros Bueno, vamos entonces ahora a atender Vamos a estar muy atentos Porque enseguida vamos a volver y vamos a conocer esta identidad de Jesús Que cada uno tenga algo para escribir Un cuadernito, un bolígrafo Y sobre todo que ponga mucha atención Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyarañee Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandeyarañee Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento El Éxodo El faraón se levantó rápidamente y corrió a la cama de su hijo. Allá, en su habitación, encontró a los criados, la corte y la reina que ya habían llegado. Todos lloraban. Angustiado, pero con la esperanza en su corazón de que no fuera demasiado tarde, el afligido faraón preguntó. ¿Qué sucedió? ¿Está dormido? No, su alma ya salió de su cuerpo. No puedo luchar contra un dios. ¡Mi hijo! Divina Isis, Neftis, reciban al hijo del faraón. ¡No! 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 No. No hay casa sin llanto, señor. Todos los primogénitos de su tierra van hacia el reino de la oscuridad. Todos, señor, un viaje sin regreso con su heredero. Esto es sin duda trabajo del dios de Moisés y a Aarón. Profesor, llámalos. Convócalos. ¿Ahora, señor? Así es, ahora. Los guardias fueron a llamar a Moisés y a Aarón como ordenó el faraón. El faraón nos llama. Y una vez más, Moisés y Aarón cruzaron el umbral del suntuoso palacio del faraón. Pero esta vez, en lugar de hacerlo por orden del señor, lo hicieron por voluntad del rey de Egipto. El faraón, sentado en su trono dictándole a un joven escribiente, parecía no estar afectado por las muertes. Moisés y Aarón entraron al vestíbulo del trono. El faraón no los miró. Los dignatarios, sin embargo, los miraron con preocupación y temor. Moisés y Aarón siguieron caminando y cruzaron el vestíbulo para acercarse más al trono. El faraón siguió impertérrito. Más cerca del trono, Moisés y Aarón se detuvieron y observaron el rostro del faraón, tratando de entender la razón de su llamado. Pero su expresión y las arrugas amargas alrededor de su boca, solo denotaban aflicción y profunda angustia por el reciente infortunio de Egipto. De pronto. Salgan ahora mismo del reino de Egipto. Ustedes, profetas e hijos de Israel, ¡fuera! Vayan a servir al Señor, su Dios, como dijeron que lo harían en donde quieran. Llévense su ganado y todo lo que tengan y váyanse inmediatamente. Si los obligara a quedarse más tiempo, nosotros los egipcios estaríamos condenados. Váyanse lo más rápido que puedan, mensajeros de infortunio. ¡Perversos, perversos! Váyanse, salgan de Egipto y llévense con ustedes a su Dios, ese Dios letal y funesto. ¡Bendito seas! ¡Sí, bendito seas, Jehová! ¡Que el nombre del Santísimo Jehová sea bendito por siempre! ¿Vieron? ¡Finalmente somos libres! El pueblo de Israel se preparó para este gran éxodo. Los hebreos pidieron a los egipcios vestidos y alhajas de oro y plata siguiendo el consejo del Señor. Los egipcios, ansiosos por deshacerse de sus esclavos, se lo dieron todo. Y el pueblo de Israel se preparó para sacar sus pertenencias de la tierra de Egipto. Los hebreos prepararon todos los medios de transporte posibles para irse. Las mujeres envolvieron su masa en hojas antes que se fermentara y la llevaron en sábanas sobre sus hombros. Finalmente, todo estuvo listo para el gran éxodo. ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Espera! ¡Te ayudaremos! Las mujeres atendían a sus hijos y los preparaban para el largo viaje. Llenaron también enormes cántaros con agua para beber durante la larga marcha hacia la tierra prometida. Finalmente, Moisés dio a los hebreos la orden de partida. Hijos de Israel, hoy según la voluntad del Todopoderoso saldremos hacia la tierra prometida. Este viaje será difícil, pero no temáis y no os descorazonéis, porque Jehová está a nuestro lado y Él no nos va a abandonar jamás. ¡Suscríbete al canal! Y así los israelitas, bien preparados, iniciaron su marcha afuera de Egipto. Seiscientos mil adultos y niños también le dieron la espalda al faraón y se fueron a pie hacia Sucod. Allí se encontraron con otra multitud de personas. Después de cuatrocientos treinta años de esclavitud, los israelitas finalmente estaban libres para salir de Egipto y el pueblo del Señor se unió para marchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había dicho a los hijos de Israel, Dios ciertamente os visitará, y subiréis mis huesos de aquí con vosotros. Los hijos de Israel obedecieron a José, hijo de Jacob, llamado Israel por Jehová, y transportaron su cuerpo a la tierra prometida, su última morada. ¡Gracias! Los atacaremos, los llevaremos hacia el mar, tendrán que rendirse y regresar como esclavos nuestros si no quieren ahogarse. ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Ja! 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 ¡Más rápido! ¡Perversos los alcanzaré y ya verán! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Más rápido! Los hebreos perseguidos por el faraón y sus tropas marcharon hacia el mar tal como Moisés les ordenó. El vórtice de nubes enviado por Dios indicaba el camino a seguir. De pronto, el vórtice de nubes se abrió, y un ángel del Señor se les apareció a los asombrados hebreos. ¡Vengan! ¡El ángel de Dios está con nosotros! ¡Confíen en su Señor! ¡Confíen en su Señor! Repentinamente, unas nubes espesas y negras obstruyeron el paso del faraón, causando caos entre los soldados egipcios. ¡Esto no es más que un truco de esos malvados magos! Los caballos de los egipcios se asustaron con las nubes negras y entraron en pánico, llevando a sus jinetes hasta el borde del risco y dentro del mar. Moisés y los ancianos, desde un peñasco alto, observaban los eventos, y Moisés dijo, Señor, alcé tu vara como me ordenaste. Después de estas palabras, el mar comenzó a elevarse y a borbotear, y sopló además un fuerte viento oriental. Moisés vio el verdadero poder de la mano de Dios. Los ancianos también miraron asombrados. Moisés cerró los ojos y oró en su corazón. Entretanto, el mar se elevó y rugió como un animal herido. Las enormes olas se dividieron y se levantaron como si una mano las moviera. Era la mano del Señor que continuaba su trabajo para la salvación de su pueblo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. ¡Les esperamos a todos! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñandellarañeé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. Niños, niños, seguimos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, Ana Belén, entonces vamos a escuchar y vamos a conocer desde este tema tan importante. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál es el tema, queridos chicos, querida Ana Belén? El tema del día de hoy es ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús. ¡Qué lindo! La identidad de Jesús. Conocerle a Jesús. Saber quién es Jesús. Y vamos a escucharle a Ana Belén que nos cuenta quién es Jesús. Hace ya dos mil años, un hombre llamado Jesús se presentó en su tierra palestina como el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías Salvador, tan esperado por su pueblo. Su persona, sus palabras y sus actos causaron diferentes reacciones y gran inquietud entre las personas de aquella época y lugar. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Esta es la primera identidad para conocer a Jesús. Jesús, que se presenta en la Palestina, en su tierra. Las personas comienzan a seguir, los entusiasman, causó impresión, queridos chicos. Esta ya es entonces una gran personalidad de alguien que aparece y que atrae a las multitudes. Vamos a seguir escuchando más sobre esta identidad de Jesús. Muchos creyeron en Él y le siguieron. A otros le molestó tanto que pidieron su muerte. Cuando tenía aproximadamente 33 años, muere crucificado con muchos maleantes o traidores de su tierra. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta. Aquí tenemos algunas características de Jesús. Algunos dicen, le aceptan, le quieren, le siguen. Pero sin embargo, otros dicen, no, este es un embustero, este es un charlatán. A este no lo queremos. No le aceptan a Jesucito. Porque Jesús comienza a causar revuelos en su sociedad, queridos chicos. Se dan cuenta, una identidad de Jesús que, porque tanto nos ama, quiere que cambie la sociedad. Quiere que sea todo diferente y, sobre todo, que se viva el amor. Que se vivan las cosas lindas dentro de la sociedad. Vamos a seguir escuchando, entonces, querida Ana Belén. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los que la siguieron y conocieron de cerca empezaron a decir que estaba vivo. Y en medio de ellos. Y esto es tan cierto que actualmente miles y miles de personas hoy creen en Él y le siguen. Queridos chicos, se dan cuenta, entonces, al comienzo no creen. Pero sin embargo, hay otros que han visto y que han experimentado la presencia de Jesús. Que nos quiere, que nos ama y, sobre todo, por eso, lo siguen. Y entre esos seguidores, queridos chicos, estamos nosotros. Por eso, nosotros nos llamamos cristianos. Seguidores del ungido. Seguidores del Mesías. Mesías quiere decir el Mesías, queridos chicos. Seguidores de Jesús de Nazaret. Vamos a volver, queridos niños, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, estamos nosotros haciendo un camino de santidad. Hoy leemos del libro del Génesis. Capítulo 46, del 1 al 7 y luego del 28 al 30. Puedo morir en paz. Leitmotiv, idea central. Puedo morir en paz. En aquellos días, Israel se puso en camino con todo lo suyo. Llegó a Ber Sheba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. De noche, en una visión, Dios dijo a Israel, Jacob, Jacob, respondió. Aquí estoy. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir. José te cerrará los ojos. Tomaron el ganado y las posesiones adquiridas en Canaán y se dirigieron a Egipto. Jacob, con toda su descendencia, a sus hijos y nietos, a sus hijas y nietas, a todos los descendientes, los llevó consigo a Egipto. Israel despachó por delante a Judá a casa de José para que preparara el camino de Goshen. Entonces, queridos amigos, esta es la palabra del Señor como hoy nos invita. Como Jacob, entonces, después de tener miedo, que llegan, dos oseas, dos yacelas, evidentemente, la tierra prometida. Pero ante una situación tan difícil, como nosotros sabemos y hemos escuchado lo que había sucedido, que era la carestía, la hambruna en ese momento, sin embargo, nos va narrando que José, el hijo que fue vendido por sus hermanos, sin embargo, ahora es el motivo de la salvación. En esta historia novelada, ciertamente, nosotros encontramos el amor de un Dios que se manifiesta aún en los renglones torcidos, como decimos nosotros. Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Y es lo que nos pasa también a nosotros. A las personas necesitadas, incluso a aquellas personas con quienes llegamos a alguna desaveniencia. Pidamos esta gracia para el Señor. Seamos generosos, seamos abiertos, porque todo es don de Dios, todo es riqueza de Dios que hemos recibido, heredado, y que ahora tenemos que saber compartir entre todos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy tenemos un tema tan lindo. ¿Cuál es, querida Ana Belén, el tema que estamos estudiando? El tema del día de hoy es ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús. Qué lindo, la identidad de Jesús. Y ahora vamos a hacer las preguntitas, porque quiero ver si ustedes fueron aprendiendo, si ustedes verdaderamente van a ser capaces de responder sobre la persona de Jesús. Entonces, la primera preguntita, ustedes tienen ahí algo para escribir. ¿Qué es lo que causó? ¿Cuál es la reacción, entonces, queridos chicos, que causó la presencia de Jesús en medio de su pueblo? Las palabras y los actos de Jesús causaron diferentes reacciones y gran inquietud entre las personas. Ahí está, gran reacción y diferentes reacciones verdaderamente entre las personas. Algunos estuvieron de acuerdo con Jesús, otros no estaban de acuerdo con Jesús. Otros, queridos chicos, querían matarlo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Entienden, queridos chicos? La presencia de un Dios, la presencia de Jesús, esa identidad fuerte que vino porque tanto nos amó y fue capaz incluso de morir por nosotros en la cruz. Segunda preguntita para cada uno de ustedes. ¿Cómo muere Jesús, queridos chicos? Cuando Jesús tenía aproximadamente 33 años, muere crucificado como muchos maleantes y traidores de su tierra. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Jesús muere en la cruz y lo consideran como un maleante, como un traidor de su tierra. Y sin embargo, es el Hijo de Dios. Jesús, la identidad de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a la otra preguntita y a ver si ustedes, queridos chicos, querida Ana Belén, pueden responderme. ¿Cómo terminó, queridos chicos, esta historia de Jesús? Los que le siguieron y conocieron de cerca empezaron a decir que estaba vivo y en medio de ellos. Ahí está. Y entonces sigue nuestra historia. Y ahí comienza la historia de la Iglesia. La historia del Jesús resucitado. Y Jesús hoy que está presente en medio de cada uno de nosotros, queridos chicos. Qué lindo entonces que nosotros nos demos cuenta que Jesús nos ama, que Jesús nos quiere y que Jesús está siempre en medio de su pueblo. Vamos a ir concluyendo ya entonces, queridos chicos. Y vamos a rezarle a la mamita del cielo, a María, que fue la que estuvo ahí a los pies de la cruz, acompañando a su Hijo, que como hemos dicho, murió como un maleante o murió como un traidor de su tierra. Sin embargo, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y vamos a decir juntos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.